Que Corrientes es uno de los lugares donde los peatones no respetan la senda peatonal y donde los automovilistas tampoco respetan a los peatones. Por eso nos parecía que la mejor manera de mostrarlo es ir directamente a la calle y allí observar en una esquina cualquiera. Usted puede elegir la esquina que más le guste de la ciudad, sobre todo en la zona del centro, para ver de qué manera nos comportamos como peatones y de qué manera nos comportamos como automovilistas. Peatones versus vehículos. Una realidad que vemos todos los días y un hecho que trae muchas consecuencias, entre ellos accidentes de tránsito y hasta muertes. Hoy salimos a la calle a saber cómo realmente funciona esto. Quiénes son los que más infrigen la ley y quiénes son los que no respetan las órdenes de tránsito. Hablamos con los diferentes pasajeros y los diferentes peatones que diariamente recurren y transitan las calles. ¿Falta de conciencia o falta de respeto? ¿Cómo creen que se los tratan los peatones aquí en la ciudad de Corrientes? ¿Respetan o no respetan los vehículos? Más o menos. Justo le estaba diciendo al zorro ahí que la gente espera que haya semáforo verde y ahí pasa. Va a ir a tocarle el pito, entonces saben, porque si le va a chocar, no tienen seguro porque están en su derecho. Yo le dije recién al que estaba ahí tocando el pito, le digo, tiene que tocarle, entonces respetan la gente porque la gente no respeta. ¿Ustedes creen que los vehículos no respetan a los... No, la gente hay que respetar. Ellos están en su lugar. Hay que respetar para ser respetados siempre, dije yo. Si el peatón respeta, para nada. Para nada. El día que haya un accidente, Dios no lo quiera. Ahí van a prender, pero por ahora. No sé para qué está el semáforo. Sinceramente. ¿Y cree que los vehículos respetan a los peatones? Hasta lo que yo veo, sí. Son los peatones los que no respetan. Exactamente, somos nosotros los que no respetamos. ¿Los vehículos respetan a los peatones o los peatones no respetan a los vehículos? Sí, las dos cosas. Muchas veces no respetamos los semáforos que están ahora. ¿Qué es lo que más usted suele ver? No, es que eso, que nos respetamos las indicaciones de los pasacalles. Lo mismo los vehículos, por ejemplo, se meten justo donde tiene que cruzar el peatón. A veces. No, realmente no. Generalmente andamos como en Buenos Aires, todo apurado. ¿Qué hecho es más? ¿Que los vehículos no respetan a los peatones o los peatones no respetan a los vehículos? Igual, están en el mismo nivel. ¿Y por qué cree que se da esto? A veces somos inconscientes.